Lo que buscamos con todas las entidades religiosas es que se puedan unir y que ellas puedan crear un vínculo para transformación de las comunidades. La dirección no solamente son personerías jurídicas, nosotros trabajamos con las personas y queremos que las personas sean beneficiadas. Para nosotros ha sido sorprendente que el municipio de Malambo tenga su propia dirección de asuntos religiosos como un enlace con el Ministerio del Interior. Y realmente el municipio de Malambo tiene un avance bastante grande, a pesar de que aún no está conformada la mesa municipal, se está estableciendo ya hoy, es como el primer paso para que pueda establecerse la mesa municipal. Y sé que Malambo va a ser de transformación y tiene muchas personas que están dispuestas al trabajo y creo que va a ser un punto de lanza para toda la región Caribe.